En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital, udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México vendrá a Michoacán para ofrecer la calidad de sus ejecuciones musicales, ofrecerá conciertos del 31 de julio al 2 de agosto. Un espectáculo con 174 músicos en escena, todos ellos niños y jóvenes entre 7 y 17 años de edad. Como parte de su gira nacional 2013 por la entidad, se presentará en Morelia, Zamora y el poblado indígena de Nurio, un hecho único de esta ocasión. Esta gira que hacen en 2013, Michoacán es el único estado que va a tener tres presentaciones artísticas. El concierto en Morelia se hará en el Teatro Morelos, en Zamora, en el Teatro Obrero y en la Plaza de Nurio, donde habrá actividades de extensión cultural. Y vienen a hacer una convivencia con gente de Nurio para la posibilidad de la conformación de una orquesta allá. Como parte de la política de acercamiento a la cultura a todos los sectores de la población, las entradas serán gratuitas. Y el concierto es gratuito, con pases de cortesía, los pases se van a estar entregando en la Secretaría de Cultura. Será la segunda vez de la OSIN, visite Morelia, vendrán con 14 integrantes adicionales, todos estudiantes de formación musical y jóvenes procedentes de Costa Rica. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.